En tecnología ha quedado como finalista don Francisco José Moreno del IES Baraja. ¿Ha echado la foto ya? Bien. Finalista también en tecnología ha quedado don Marcos Antonio Díaz del Carlos María Rodríguez Valcárcel. Gracias. Gracias. Ahora sí. El clasificado en la segunda posición ha sido José Manuel Gómez del IES Jovellano. Gracias. Gracias. Bien. Evidentemente nuestro representante en la competición Spain's Guild es don Antonio Fernández Torres de Luis Vive. Gracias. 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 Gracias.